¿Estás listo? ¡Hola! 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 Son demasiado bien aquí y agradables Acompáñame en este segundo episodio en donde vamos a mostrarles lo que hicimos el día 2 en la ciudad de Tokio Visitamos el mercado Tsukiji Recuerda verlo hasta el final porque así podrás ver el manjar que hemos comido en este mercado de pescado Y por último visitamos el famoso templo budista Tsukiji Hongganji ¡Suscríbete al canal! 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 Y además está fresquito por aquí ¿Qué mesa? ¿La derecha o la izquierda? Donde quieras Por eso me gusta este ¿Esta tampoco hay? Sí, sí hay Sí Sí, bueno También está cool Pues aquí mismo, aunque ya estaba fresquito Pero bueno ¿Se puede entrar? ¿Nos sentamos? ¿Dale? ¿Ves el menú? Gracias ¿Seis mil entrados? No ¿Seis mil cada uno? Para una item por persona de nivel... Para items que estén por encima de 6.500 yenes Puede también compartir para la persona ¿Qué delicadeza tiene él, no? Mira cómo saca las cosas ¿Si? ¿En qué no? ¿No? Sí, sí, sí ¡Arigato! 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 ¡Ajajajajaja! Jajaja ¡Jajaja! Jajaja ¡Vamos! Yo quiero uno, este, o este, o este, o este, este, saluda, hola, o este un poco más variado. Podemos pedir dos y los compartimos. Uh, sí. Vale. Hay estos también. Me gusta este. Ese me llama la atención. Por si quieres este. Ese, ¿y cuál era el otro? Esta. Yo quiero este. Este tipo, si quieres que pidamos estos dos. Vale, estos dos. Eso es lo que mejor hasta esto tienen. Con este y este. Ok. Hi. Hi. Arigato. Arigato gozaimasu. Thank you. Hello. Arigato gozaimasu. Y mi bebida. Arigato gozaimasu. Ay. Y mi bebida, agüita ya. Yo comé esta toito bien. Arigato gozaimasu. Y mi bebida. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hey, who es que no es? Ese. Eh. ¡Gracias! 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 Es que estos son los workings, son los erizos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero ver cómo lo corto! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Ten queonsense! ¡Gracias! Sufondación Me 즐 durum ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es miso, ¿sí? Ah, ¡arigato! Esto es erizo de mar. Esto, no sé si es jengibre. Esto es halga. Gracias. 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 Me llenaron más. Listo. Gracias. 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 Me encantan. Sí, vean, estas están como en 22. Hello. ¿Estos qué es? ¿Estos son caramelos? ¿Son como las vainas esas de calamar? Sí. Sí. Ah, mira, está libre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Quieres pasar por ahí no? Sí. ¿Ves? Ellos ya limpias. Se acabó. Recoge. Sí. Sí. Es una de las últimas veces. Y es pa'lante. Lo están cerrando todo. Y de repente tienes en medio aquí esto. ¿Quién es la izquierda? ¿Quién es la derecha? Eso es. Cuánto se utilicen estas buenas. No me agotan. Tiene vía. ¡Estás guajitado! ¡Guau! ¡Maldita! ¡Maldita! No me agotan. ¡Maldita! ¡Estás guajitado! ¡Maldita! Se pone calentito. ¿Ahora? Antonio. ¿Derecha o izquierda? Sorry. Sorry. ¿Hacia dónde? ¿Ahora? Hay que ir al metro, ¿no? ¡Qué reliciente! Ah, y aquí también puedes hacer lo de los casitos. ¡Oh, yo los quiero hacer! ¿Algo? ¿Se puede, eh? Claro. ¿Me grabas? ¿Me grabas? ¿Qué espectáculo es tu sitio? Señores, este capítulo ha llegado a su fin y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas el siguiente capítulo donde veremos la famosa torre de Tokio. También visitaremos el templo budista Sojoji que está situado al lado de la torre y donde vimos o tuvimos la suerte de ver un culto en ese momento. Pero lo que sin duda no te puedes perder es la vista desde el observatorio de Roppongi Hill. La verdad que nos quitó el aliento. Desde esa torre se ve toda la ciudad de Tokio. Incluso la famosa torre de Tokio. Así que por favor no te olvides de suscribirte y darle like a este video para que te llegue nuevo contenido de este hermoso viaje que tuvimos por Japón. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Los quiero!